Y una de las cosas que hacen un millonario es tener una rutina de mañana. Cuando está en el trabajo, te llama fulano, te llama mengano, ahora hay un comprador, un vendedor, como que te roban el tiempo. Y ese tiempo no es tuyo. Los hábitos van pasando gradualmente hasta que se hagan parte de ti. Y dice esta persona, qué tontería. Los que invierten es porque tienen para hacerlo. Este tipo de comentario no es de gente millonaria, eso se lo puedo asegurar. Yo nací en uno de los países del tercer mundo. Yo vine ilegal, cruzando fronteras, pensando que en cualquier momento me pusieran preso. De hecho, cuando cruzo la frontera, me ponen por primera vez en mi vida unas esposas para entrar en los Estados Unidos. Y hoy por hoy estamos en el top 1% de todos los realtos aquí en Las Vegas. Hoy, mi gente, vamos a estar hablando de una rutina que usted debe hacer por la mañana si quiere ser millonario. Antes de yo venir a este país, ¿quién no sueña con ser millonario? Y una de las cosas es soñar y otra cosa es actuar para lograr hacer lo que usted quiera. Una de las cosas que usted tiene que hacer para lograr algo es seguir la receta que lleva algo. Si usted quiere hacer una sopa de pollo, usted tiene que tener pollo, fideos, agua, condimento, etc. Si usted quiere ser millonario, tiene que seguir lo que hacen los millonarios. Y una de las cosas que hacen los millonarios es tener una rutina de mañana. Tuve que leer algunos libros que les voy a recomendar por acá. Uno de ellos es Mañanas Milagrosas y el otro es, en inglés, es The Miracle Morning. Se los recomiendo que lo lea en inglés para que así practique su inglés. Puede escuchar, está en audiobook. Y el otro es Hábitos Atómicos, también está en Amazon. Eso, mi gente, es lo primero que usted tiene que hacer. Es preparar su mente porque la diferencia más grande que tiene un rico, un pobre, es que tiene aquí. La mente se entrena como cuando usted va a un gimnasio, empieza a levantar pesas y crece el músculo, ¿verdad? Del cuerpo. La mente funciona igual. Para llegar a ser millonario, tienes que entrenar tu mente todos los días. Y todo empieza por la mañana, cuando te levantas. Una de las rutinas que a mí me gusta hacer es cuando me levantes, agradecerle a Dios. Agradecerle por mi salud, agradecerle por la salud de mi familia, agradecerle por darme energía para poder salir adelante. Es decir, emprender, agradecerle por toda la bondad que ha tenido conmigo. Le pido humildad, aquellas cosas que todavía no he podido lograr. Una de las cosas que se debe hacer a veces es hablar en el pasado, es ya logré esto, ya logré lo otro. La mañana después que usted se levanta, que usted está medio dormido todavía, no sabe que se quiere quedar en la cama, que no puede. Usted tiene que levantarse, tiene que tratar de hacer el hábito normal. Si usted está acostumbrado a levantarse todos los días a las 8 de la mañana, no se ponga en despertador a las 5 de la mañana. Empiece 7 de la mañana, o sea, todas las 7 de la mañana empieza a las 6 de la mañana gradualmente. Uno tiene que hacer las cosas poco a poco para que parezca natural. ¿No te ha pasado a ti que bajas al gimnasio y dices, hoy me siento como que le voy a dar durísimo? Y empiezas a hacer cuclíes más de los normales y empiezas a hacer peces más de los normales. Al otro día no puedes levantar un brazo o una pierna, te duele todo y hasta ahí se acabó los ejercicios de la semana. Lo mismo pasa con la mente, mi gente. Usted no puede abusar, usted tiene que ir poco a poco para que gane esa rutina. Entonces vaya levantándose más temprano todos los días porque lo primero que tiene que hacer es levantarse más temprano. Y la cosa de levantarse más temprano es que te va a ayudar a adelantar cosas personales. No sé si te ha pasado algún día que a veces piensas que nunca te cansa el tiempo para nada. Ese era yo. Una de las cosas que he hecho es levantarme un poco más temprano para poder hacer lo que normalmente no puedo hacer en el día. Porque una cosa es que cuando está en el trabajo, te llama fulano, te llama mengano. Ahora hay un comprador, un vendedor, como que te roban el tiempo. Ya ese tiempo no es tuyo. Pero si tú quieres tener metas, si tú quieres avanzar de A a B, usted tiene que tener esa mañana pensando en esas metas. Una de las cosas es leer, que darle a ese cerebro de comida y empezar a leerle esos libros que, por ejemplo, yo les he hablado acá en estos videos. Ver lo que otros que han tenido éxito y le han ayudado a tener éxito. Eso es un buen hábito. Media hora está bien. En ocasiones lo que hago es poner audiobook y a la misma vez estoy en la caminadora. Porque el otro hábito, que en este momento, te voy a ser honesto, lo he dejado por un poquito, por una meta que quiero lograr en mi vida. Que es con respecto a mi trabajo y estoy tratando de priorizar esa meta. Y entonces he dejado un poco el ejercicio, pero muy mal de mi parte. Ahí está mi ejercicio. Tiene que volver a su hábito de rutina de la mañana o en la tarde. Los hábitos van pasando gradualmente hasta que se hagan parte de ti. A que tú no te vas un día para trabajar sin lavarte la boca. A que tú no te vas todos los días a trabajar sin desayunar. Eso como que no lo veo yo como una obligación. Yo lo veo como que es parte de mi vida. Y todos los días tengo que almorzar, todos los días tengo que comer. Es un hábito, yo creo. Es un hábito que todos los seres humanos tenemos. Hábitos que usted tiene que crear como que nazcan naturales. Y eso es practicándolo día a día. Entonces, si tú te creas ese hábito, solamente lo haces. Te acostumbras a leer. Meditación. Es muy bueno pensar qué es lo que quieres. Cuáles son los principios, los valores que tú quieres crear. Esas cosas te van a ayudar en la vida. A veces no tengo tiempo de hacer ejercicio, pero si hago un stretch. Me estiro todos los brazos, los articulaciones. Hago un poco como Yoda. Últimamente lo he tratado de hacer más. Porque como es dejar los ejercicios por priorizar alguna que otra meta. Entonces, por lo menos si hago un poquito más de estiraciones y demás. Afirmaciones. Son súper importantes. Uno no siempre está como que. Oye, hoy tengo que hacer este video y me voy a sentir muy bien. A veces uno está cansado. Por ejemplo, ayer. Ustedes no lo saben, pero ya tenía un video hecho. Pero ayer estuve cansadísimo. No me sentía bien. Y un poco que no pude hacer el video. Todavía no estaba al 100. Y yo dije, hago el video o no hago el video. Afirmaciones, mi gente. Este video le va a alcanzar a 100 seguidores. Y toda esta gente que están viendo aquí ya me están dando un like. Pues muchísimas gracias porque eso fue lo que yo medité. Y eso fue la afirmación que yo quise que pasara. Entonces, usted también puede hacer lo mismo y puede lograr su sueño. Usted se habla y usted lo va a poder hacer. Eso es lo que se llama afirmaciones. Yo nunca supe de esas cosas. Pero como yo quiero ser rico, lo que hay que hacer, hay que hacerlo. Entonces, es como que yo no lo discuto. Que no le importa lo que dice el vecino. El vecino no hace afirmaciones. Es rico. Entonces, ¿qué me importa lo que diga el vecino? Luego hago lo que dice la gente rica que le ha hecho ser rico. Pedir qué es lo que usted quiere repetidamente no se puede alcanzar porque el universo no se va a alcanzar. Si usted le pide todos los días, el universo lo va a dar todos los días. Entonces, mi gente, esas son una de las rutinas que usted puede estar haciendo. Sonreír. Eso es otra de las cosas. Usted sonría. Ah, no me siento bien. Sonría. Si no le cuesta nada. Y eso le va a dar esa energía. Le va a dar cosas positivas. Fíjense, vibra, positiva. Eso es lo que queremos. Ustedes ríese aunque parezca loco. No importa. Es mejor ser un loco millonario que un pobre arrepentido. Y una cosa es, voy a ser rico. Pero otra cosa es, ¿qué tengo que hacer para ser rico? Y ahí es donde entran las metas que tienes que trazar. Metas realísticas. Ah, yo quiero ser millonario. Pero si todavía no tienes 100 mil dólares en el banco, lo primero que debe hacer es ahorrar 100 mil dólares, ahorrar 50 mil. Póngase metas que usted no se ha logrado. Y cuando llegue a esa meta, tiene entonces que llegar a otra meta. Vamos a hacer metas anuales. Metas cada tres meses. Eso es algo, mi gente, para ser honesto, que estoy trabajando en eso. Porque sé que los millonarios trabajan en eso. Entonces, no, ¿qué me da otra? Es que no puede haber una sopa de pollo con carne de caballo. Es que si no, entonces, sopa de caballo. Si lo que lleva es meditar. Hacer estas cosas que ya le he dicho ahora, pues hay que hacerlas, mi gente. Entonces, se lo digo yo que soy una gente que vino con muchas ambiciones, con muchos sueños. Yo siempre he dicho, sí quiero. Pero una diferencia hay en lo que yo quería y lo que podía hacer. Poco a poco hay que trazarse esas metas. Poco a poco hay que ver cómo me cuesta dar un pasito hoy y un pasito mañana. Pero usted tiene que hacerse una rutina donde la meta esté en esa parte de la rutina. Bueno, a uno de mis seguidores que quiero agradecerle es a Feliz de la Vida. Él me llamó y le impresionó tanto estos videos que como que se vio un poco inspirado. Y estuvimos hablando bastante tiempo. La verdad que me gustó, sentí una buena vibra. Él está diciendo, yo quiero emprender. Le estuve dando consejos de cómo yo lo había hecho. Él vive en Florida. No importa donde usted viva, si usted está queriendo invertir en bienes y raíces, llámeme. Porque yo voy a tratar de hacer mi tiempo para llamarlo y guiarlo qué es lo que tiene que hacer. Esta persona ya tenía su primera casa y quiere comprar su segunda casa. Y le estuve hablando de algunas estrategias que quizás le puedan ayudar 10 veces más a lo que él pueda hacer. Pero bueno, ya le busqué un reactor en Florida. Ojalá que Feliz de la Vida siga Feliz de la Vida. Gracias por todos sus comentarios. Todos los días trato de responder. Miren este Alexander Rodríguez. Todavía no lo he respondido. El mejor momento para comprar casa demostrado estadísticamente. Ese es uno de los videos mejores que yo creo que he hecho con data muy real y estadística. Y dice esta persona, qué tontería. Los que invierten es porque tienen para hacerlo. Ay, mi madre. Esto se me parece tanto a las personas que se describen en todos estos libros que yo me estoy leyendo. De que siempre todo el problema del universo, del gobierno, del que tiene porque nació rico. Este tipo de comentarios no es de gente millonaria. Eso se lo puedo asegurar. Las estadísticas también indican que solo uno de cada 10 pobres podrán salir de la pobreza. Y no es solo porque no quieran salir de allí, sino porque el sistema económico es precario, ineficiente. Bueno, mi gente, yo nací en uno de los países del tercer mundo. Yo vine ilegal, cruzando fronteras, pensando que en cualquier momento me pusieron preso. De hecho, cuando cruzo la frontera me ponen por primera vez en mi vida unas esposas para entrar en los Estados Unidos. Una mano adelante y una mano atrás. Sin inglés, sin nada. Y hoy por hoy estamos en el top 1% de todos los realtos aquí en Las Vegas. Y nadie que me dio una palanca para empezar a trabajar. Todo fue esforzándome poco a poco. Lo único que tienes que hacer, y te recomiendo, Alexander, es que sigas viendo estos videos para que veas que es posible. Yo empecé viendo videos de otras personas. Y lo que les traigo acá es el resumen de lo mejor de lo mejor. Ojalá, Alexander, vibras positivas para ti. Estudies un poquito, leas un poquito de la ley de la atracción. Todo lo que tú hables negatividad, el universo te va a dar. Todo lo que tú hables positividad, positividad. Te va a dar riqueza, te va a dar abundancia. Que es millonario y logra ser millonario, como dice en inglés, self-made, por cuenta propia, es por un esfuerzo extra. Veo otro de mi video que he hablado por acá, por acá lo voy a dejar, de las cosas que hacen los millonarios. Cosas que hacen los pobres, para que veas el contraste. Bueno, mi gente, ¿cuántos amigos no tenemos nosotros como Alexander Rodríguez? ¿Cuánta familia a veces? Oye, que no, que el mundo se acaba de ver y el rey lo debe saber. Yo por eso no veo ni noticiero, mi gente. Porque la vibra negativa la quiero bien lejos de mí. Eso es todo por hoy. Mi nombre es Juan Carlos Carrera. Soy realtor, ingeniero y amigo. Y todos los días, de lunes a viernes, a las 12 del día, están saliendo estos videos. Eso es todo por hoy. Chao, nos vemos. Dime cuál es su meta. Dime si te gustó este video y me lo dejas ahí en los comentarios. Chao.